Gracias por ver el video. Entonces, siempre la recuerdo, tan humildemente encorvada sobre su bastidor, mi madre era bordadora, pero siempre tenía oídos para mis canciones. Yo le decía, te gustan, vieja, ya sabes que tus canciones yo tengo que escucharlas mucho tiempo para enterarme. Pero al final siempre tenía una palabra de apoyo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 de la Plaza